¿Qué es el fútbol? La euforia nazi se parece al fútbol, pero no. Este libro puede que clasifique como subhumanos a los hinchas. Es un encordio para la humanidad que existe al fútbol y hasta la fecha nadie sabe explicar su porqué. No tengo nada más que decir, sino que todos los hinchas son unos seres inferiores porque no saben el porqué del libro. Y ya termino, la pelota está mutando en cabeza de Hitler, pero esto solo es ironía, nada que ver con este personaje. Gracias.